¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Vistequeroro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente ha salido el mejor modo de Fall Guys, modo de brincos selváticos, el modo de juego donde conseguí hace unas semanas, hace menos de un mes 222 victorias sin dormir y diréis, madre mía, queroro, ¿vas a volver a repetir lo que hiciste hace unas semanas? Pues la verdad es que ojalá, ojalá poder, pero gente es que estoy, como podéis ver en el Twitch Rivals de Rust, me ha invitado Grefg y estaré jugando pues hoy día 9, 10, 11, 12 y 13 creo, los 5 días al Rust, más que a Fall Guys Pero igualmente me haré algunas victorias en brincos selváticos estos días, intentaré hacerme mínimo 100, es lo mínimo que busco para hacerme estos días Y nada gente, en el vídeo de hoy para demostraros que es el mejor modo de juego vamos a jugar 3 partidas y vamos a intentar ganar las 3 partidas Tengo que decir una cosa y es que llevo jugando desde las 11, ahora mismo son las 12.50 y llevo racha de 13 victorias, en plan he ganado todas en la partida que he jugado Así que estoy totalmente loco Así que nada gente, vamos al modo de juego y vamos a ganar 3 partidas, vamos allá Vale gente, vamos allá, primera partida de las 3 que vamos a intentar ganar, vamos a ver si nos toca a alguien bueno en la partida o que Vamos a darle caña, esto por aquí, esto por aquí, por aquí, vale Este apa gente, cuando lo tienes controlado ya es como todo el rato repetir, repetir, repetir Realmente la única forma de morir es que te toque a alguien muy, muy, muy bueno y te haga bodyblock O perder tú mismo, sabes la partida ¡Ay! Le he hecho demasiado rápido tú, joder, he pillado eso yendo para allá todavía Ahora Iba demasiado rápido tío Vale Ok, no parece que haya nadie muy bueno en la primera, vamos a ver Vamos allá, segunda ronda va Vale, ok, segunda ronda, vamos allá Vamos a ver que tal Esto por aquí, esto por aquí, vale Vale, vamos a ver esta ronda si alguien clasifica rápido o qué Ahora no tenemos bodyblock ni nada por lo que veo Vaos bien, vaos bien Vale, ok Uh, ese Va flying tú, con la Andrea España en el cuerpo Por ahí Va con la equipación de Españita tú Esto por aquí, perfecto Y listo Segunda ronda pasada Vamos a por la final El de España ese, bueno, se ha quedado bastante frenado, ¿no? Aquí, what the fuck, si va súper bien, pero F, eh Si se muere una vez, a lo mejor ni clasifica, eh Te lo, ya os lo digo, eh Va, me lo va a pasar, chilling Vale Se ha pasado muy rápido la parte del principio, pero al final se le complica un poco Ok, vamos a la siguiente fase, va Ok, pues estamos en la primera final de brincos selváticos Hay ventiladores al final, ok A ver si me toca un buen respawn al principio Bueno, no es muy bueno aquí en medio Me molería salir un poco al lado, pero bueno Vamos a ver cómo están puestos los nenúfares aquí Vale, no está mal, realmente No está nada mal Esto por aquí, por aquí Ahora saltamos aquí, saltamos aquí Vale Vale No es malo el comienzo, la verdad Madre mía, voy volando, tío, what the fuck Esto ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué la lío! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué la lío! Bueno, es que no hay nadie ni cerca a mí, o sea Vamos chilling, la verdad Pues ya estaría, gente Victoria número 14 de hoy Primera del vídeo Y racha de 14, gente Vamos a por dos más Vamos allá Vale, vamos allá, gente Segunda partida Vamos a ver si hacemos rachas de dos Bueno, racha de dos A ver, yo racha de 14, en verdad Pero bueno, para el vídeo de hoy Vamos a ver Esto por aquí, por aquí, por aquí Ahora esto así Chilling De momento No veo a nadie De momento ¡Ay, ay, ay! Uy, 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 el buque ese Casi se me bugea el personaje ahí A veces se bugea Otra vez ventiladores Saltamos Plancha Otra plancha Y plancha al final Y primera ronda pasada Madre mía, el vídeo de hoy es full farmeo De brincos ¡Qué locura! Ok, gente Segunda ronda Vamos a ver Tenemos un respawn perfecto Por aquí, por el ladito Vale, esto así Podemos ir por aquí, por la derecha Chilling Y ya estaría En plan Realmente si salgo bien El principio Y no me hacen bodyblock De esta parte Es como que ya tengo casi asegurado el top 1 La única forma de perder el top 1 Sería Eh... Joderlo yo, ¿sabes? Uy, 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 el buque Vale Perfecto Ya estaría ¡Chis! Segunda ronda Hecha Vamos a por la final De la segunda partida Vamos allá Vale, pues estamos en la final Otra vez con ventiladores No sé por qué Las finales son solo ventiladores Madre mía No para de tocar Todo el rato Esa final Pero bueno Tenemos un muy buen respawn Podemos ir rectos por aquí Sin chocarnos con nada Esto así Perfecto Ahora esto así Así Y hasta el final Ahora doble El ufor aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Perfecto 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 Esto así Y ya está Estamos en la recta final Con los ventiladores Primer ventilador Plancha No llegó al final Perfecto Segunda victoria Del vídeo de hoy Racha de 15 victorias Y pues nada Seguimos ganando Gente Vamos a hacer una victoria más Para hacernos una racha de 3 Para el vídeo Y listo Ahora gente Tercera partida Vamos allá Vamos a ver si hay alguien bueno en la partida La verdad es que la primera ronda Siempre te testeo ¿Sabes? La primera ronda Es como Llegar a alguien rápido al final Vamos a ver Hay unos rojos detrás mía Que bueno Iba un poco ahí Ya bastante bien Esto por aquí Esto por aquí De momento no veo a nadie cerca Otra vez ventiladores Joder No sé qué le pasa a Falgix Con poner ventilador aquí al final La verdad Y hasta el final Perfecto Para ver cuánto tarda alguien en llegar Vamos a ver Uno de 23 Seguimos uno de 23 Uf Han tardado demasiado Y el último ha llegado a caminando Sin nenúfares Yo creo que la tenemos ya Vale Pues siguiente ronda Ok gente Segunda ronda De tercera partida Vamos a ver Salimos Respawn medio A ver si sale bien el camino por el medio Tenemos que cruzarnos hacia la derecha Entero A ver Ha salido mal Tenemos que ir a la derecha Perfecto Vale Bueno Esta sala la verdad es que No parece muy Muy buena Pero bueno Veremos al final Qué pasa Si no la lío Esto así Esto ahora sí Llegamos aquí Esto así 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 Y así Y listo Vale Estamos en la final Gente De la tercera partida Del vídeo Así que nada Dejar un like Antes de Que ganemos la partida Vamos a ver si la ganamos Gente Vamos allá Vale pues estamos en la final Madre mía El respawn Más en medio Imposible La verdad Muy muy en medio Vamos a ir hacia el lateral A ver que Que se cuentan por aquí Bueno Es bueno el respawn La verdad Porque por la derecha No se podía pasar Porque no había nenufas Rápidamente Así que Es bastante bueno Hay ventiladores al final Esto por aquí Perfecto No fallamos los planchazos Este por aquí Este por aquí Llegamos aquí Ahora saltamos aquí normal Volamos con el ventilador Plancha Y llegamos al final Y de esta forma gente Nos hacemos la racha De tres victorias Para el vídeo Espero que os haya gustado Mucho gente Espero que Todo el mundo Que se le dé un poco bien Este modo Pues farméis muchas coronas Y si no Se os da bien Aprended a jugarlo Porque cuando sale Este modo de juego Son coronas gratis Así que nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós Chau